Han pasado 11 años desde la trágica muerte del segundo hijo de la princesa Beatriz. La exreina de los Países Bajos recordará con dolor la pérdida del príncipe Friso en uno de los eventos. La princesa Beatriz inauguró un memorial en el parque del castillo de Soestdick. Este compromiso real la conmueve profundamente. El monumento muestra a su familia enmarcada por esculturas de bronce. Además de la escultura que la representa a ella misma, Beatriz mira a las estatuas de sus tres hijos y su esposo en este día. La imagen de su difunto hijo, el príncipe Friso, la conmueve especialmente. La princesa Beatriz inaugura por segunda vez el grupo escultórico. El monumento, titulado, Familia Real, fue creado por el escultor Arthur Spronken en 1966, y no es la primera vez que la princesa Beatriz se encuentra cara a cara con el grupo escultórico de bronce. En el canal oficial del palacio en Instagram se dice, el retrato grupal estaba en el patio del Museo de la Haya y fue inaugurado en 1996 por la entonces reina Beatriz. Ahora, la obra de arte adornará el parque del palacio de Soestdick como un préstamo permanente. La inauguración en 1996 fue un evento alegre, ya que en ese momento todos los miembros de la familia real estaban vivos. Pero ahora la princesa recuerda con dolor que dos de sus seres queridos ya no están con vida. Su esposo, el príncipe Claus, murió en 2002 a los 76 años. La persona real falleció a causa de una neumonía y la enfermedad de Parkinson. La siguiente tragedia golpeó a la princesa Beatriz en el verano de 2013. El príncipe Friso murió en un accidente. El príncipe Friso nunca recuperó el conocimiento después de la luz. En febrero de 2012, el segundo hijo de Beatriz y Claus quedó atrapado bajo una luz mientras esquiaba en Austria. Los socorristas lograron estabilizar al príncipe Friso, pero desde entonces ha estado en coma. Durante un año y medio, Friso fue atendido en la clínica Wellington de Londres, pero las esperanzas de recuperación eran escasas. En agosto de 2013, el palacio anunció la triste noticia. El príncipe Friso murió como resultado de una lesión cerebral causada por la privación de oxígeno después del accidente de esquí. Solo unas pocas semanas antes, la familia real había trasladado a Friso de Londres a su tierra natal. Friso murió rodeado de sus seres queridos. La princesa Beatriz renunció al trono en abril de 2013, unos meses antes de la muerte de su hijo, dejando el trono a su hijo mayor, el rey Guillermo Alejandro. Su renuncia al trono se debió al dolor por el trágico accidente de su hijo y a las escasas posibilidades de recuperación, que eran demasiado grandes para sus deberes como monarca. El príncipe Friso dejó atrás no solo a una madre devastada, sino también a su esposa, la princesa Mabel, y a dos hijos, Luana, de 19 años, y Zaria, de 17 años. Luana tenía 8 años cuando perdió a su padre. Su hermana Zaria celebró su séptimo cumpleaños en junio de 2013. 55 días después, tuvo que despedirse de su padre para siempre. Gracias. 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 Gracias.